¿Cuál fue la llamada de la película? La vida de Alexis y al leer el guión me encontré que no era esa la historia. Me pareció muy bien, muy inteligente cómo resolvieron eso. Y ahí ya el resto fue prepararse bien, estudiar lo típico y hacer la película. La verdad que yo con él tuve muy pocas escenas. Al leer el guión, obviamente conocer un poco de su infancia, uno ya tiene cierta idea de que la mayoría de los futbolistas tienen un origen muy humilde. Y el caso de Alexis no es la excepción. No sabía que muchos de sus orígenes, ahí me enteré un poco, la aventura en el cementerio, lo bueno para la pelota. Pero lo más interesante para mí fue, dentro del poco tiempo que estuve con él, ver a una persona muy preocupada de hacer bien su trabajo. Si bien esto podría haberse transformado en algo mediático para Alexis, en una especie de promoción, autopromoción, no. A él lo motivaba algo que resalta mucho en la película que es el tema, en la historia que se está contando. Una historia de seguir los sueños y hacerlos realidad. Que en el fondo su historia y el interés de él, como ídolo, de usar todo ese potencial, como lo hablábamos en la entrevista, de superhéroe. Para usar toda esa energía, todos esos poderes y transmitir un mensaje. El que haya gestado este proyecto, por ejemplo, él lo hable porque es un ser mediático que utiliza esa importancia que tiene para entregar mensajes. Para enseñar, para contar una historia que tiene que ver con su vida, pero en la cual él no es el protagonista. Sino que es el inspirador de él. Y me sorprendió la magnitud, la bondad, la humildad de este personaje, de esta persona, para convocarnos a todos nosotros. Y en el set, ponerse a la par. A la par, incluso saber que sus exigencias tenían que ser mucho mayores que las nuestras. Una, por el hecho de que él no ser actor, pero de sí ser el responsable de todo eso. Entonces no llegó con ínfulas de nada, no llegó siendo más de lo que es. Muy atento y respetuoso del conocimiento del resto. Deseoso de aprender, de aprender, de vivir la experiencia. Y como joven, como niño, digamos, aprender y sorprenderse. Le gustaba grabar, le gustaba ver lo que hacía, le opinaba sobre eso. Y si sentía que no estaba bien para él querer hacerlo nuevamente, a pesar del poco tiempo que tenía disponible para hacer la peli. Yo, bueno, no sé, me llevo una grata experiencia haberlo conocido en su faceta de humano, de humano a este superhéroe. Mis dos hijas, no tanto, pero claro, mi hijo, sí, juega fútbol, estuvo entrenando en un club. Cuando chico ahora, sí, integra grupo, participa en campeonatos, digamos, estudia actuación, pero le gusta el fútbol muchísimo. Entonces sí, estar ahí frente a Alexis, digamos, tomarse una foto con él, sí, es alucinante. ¿Estuvo en el set contigo? No, no en el set, fue al avant-premier. En el set no, porque en el set, sinceramente, yo con suerte estuve un par de horas con Alexis, nada más. No, fue muy difícil poder disponer de él. Y lo mío era bastante poco, la verdad, o sea, hay varias escenas en la peli, pero casi todo se hizo en muy poco tiempo. La figura preconcebida es una persona muy introvertida, totalmente diferente a eso, ¿no? O sea, para mí el futbolista clásico es el que anda pintando el mono, el que utiliza su... Se expone muchísimo a él, claro, el superatleta, pero sí, el ego con patas, por decirlo así. Y de Alexis siempre tuve como la visión de... como todo lo contrario, o sea, la persona que está absolutamente concentrada en su objetivo, que es ser futbolista, muy reservado, yo poco sabía de su vida privada, o de nada, entonces esperaba ver a una persona como con esas cualidades. Y sí, me dio la sensación de que es un hombre que en cierto modo está prisionero de su fama, de su... Como toda persona famosa, como decía el AFA, que en un partido te ven no sé cuántos millones de personas, o sea, sentir esa presión, sentirse observado, es como que era mi momento de privacidad y estoy en mi mundo privado solo. O sea, yo tenía la imagen de alguien solo, solo, acompañado de sus perros, como su entorno de calidez familiar, su mamá supongo, su familia, pero con un núcleo familiar muy acotado, muy acotado, así me lo imaginaba yo. Y claro, yo pensaba que iba a poder, no sé, conversar, algo informal con él, pero no, nada, en absoluto. Fue muy concreto llegar, trabajar, hacer la escena, echar la talla en torno a la escena y chao, nada más. A mí no me gusta tanto el fútbol por el fútbol, me gusta más el fenómeno social que se produce, me gusta cuando juega la selección, todo vibrar con esa energía que se produce, esa comunión en torno al juego. Me imagino que así puede haber sido, no sé, las olimpiadas en Grecia o el circo romano, algo masivo, apasionado. Claro, como te decía, cuando acompañaba a mi hijo a los entrenamientos, ahí me tocó vivir un poco algo parecido a la peli. Esta familia, estos papás obsesionados con que su hijo es la llave para sacarlo de la miseria, la miseria económica. O sea, el fútbol es sinónimo de, si te va bien, de triunfo y de plata, mejorar la situación económica. Entonces, claro, de los, no sé, mil cabros chicos que entran a jugar, con suerte uno va a tener esta posibilidad, con suerte. Entonces, ¿qué pasa con el resto? Por eso es tan violento, tan agresivo el entorno, por eso los papás apasionan tanto, porque hay mucho en juego, producto de que el fútbol refleja una situación social de pobreza. Ahí se ve, ahí se ve, con la posibilidad rápida y alegre de salir de un lugar oscuro, feo, así como, miserable. Claro, el fútbol es un tema, o sea, es un tema, o sea, si esto se transforma en epidemia y otros futbolistas, otros héroes se dignan en impulsar proyectos como este, o sea, es como se podría hablar del cine western o cine ciencia ficción, porque el fútbol da para que sea un género, porque tiene tanto tema. Me ha tocado a mí, de hecho, estar en series audiovisuales en torno al fútbol y ver el fútbol de diferentes ángulos, como hincha, ahora como papá de un niño que quiere ser futbolista, como manager, como entrenador, como jugador. He vivido los aspectos y la verdad que se podría contar la historia de esta sociedad a través del fútbol. Todo Chile se refleja en una cancha, en este juego de la pelota. Está reflejado, puedes analizar los programas de deporte, mucho de la conversación es filosofía, es psicología, es sociología. Los futbolistas son los comentaristas de fútbol, saben mucho de eso, porque sí, es un temazo. Actuar con él, crear una escena de ficción con él, que termine en un gran abrazo, eso es un gran logro para mí. Trabajar en este proyecto, que fue su gestión, él tuvo el interés en crearlo y ayudarlo a eso, también para mí es algo como el cual me siento orgulloso. Eso, eso, sí, y al encontrarnos, digamos, en el Cine Palabán Premier, saludarnos calurosamente, sentir que hay ahí un vínculo, también. Gracias. 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 Gracias.